Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco la amable invitación del doctor Joaquín López Bárcena para participar en este evento. Yo les voy a hablar acerca del modelo visto en la formación de los médicos. La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 ha generado un impacto sin precedentes en la educación médica, provocando una verdadera catástrofe. La pandemia obligó a transitar de forma abrupta a la educación a distancia, proceso que afectó la educación programada de todos los estudiantes en medicina. Y todos preocupados para que los estudiantes pudieran alcanzar las habilidades teóricas y prácticas. En consecuencia, hubo el surgimiento de diversas plataformas, programas y tecnologías digitales en el plan curricular y ha representado la forma más conveniente de preparar a los futuros médicos. Así, diversas escuelas prácticamente todas tuvimos que improvisar y también aprender a manejar las diferentes plataformas con el fin de poder continuar con nuestros programas académicos. Así se utilizaron entre algunas las plataformas de Teams y de Zoom para continuar con las clases teóricas, la discusión de los casos, ajustar las prácticas clínicas a las capacidades en casa. Y se hablaba del hogar o un espacio de aprendizaje en donde en las consultas que se filmaban, que se hacían los videos, participaban los familiares de los alumnos. También se utilizó el módulo para tener acceso a módulos de contenido variable, realizar diversas actividades, tareas y así como también la evaluación de nuestros alumnos. Y de ahí surgieron también pues la teleconsulta y el poder llevar a cabo el examen práctico integral al final a través de guías de estación, en donde muchos de los pasantes participaban como pacientes para poder llevar a cabo la consulta. El modelo mixto, como se le ha denominado Blender Learning en inglés, es la experiencia de formación integral en la que convergen diversos métodos y recursos pedagógicos y didácticos. En ambientes presenciales y virtuales, los cuales van a propiciar el aprendizaje en los estudiantes de manera significativa. Y es un proceso educativo formal. Todo lo que estuvimos realizando durante la pandemia fue improvisado, pero creo que después de dos años pues tienen que cambiar las cosas. La educación en línea de calidad es un proceso, como mencionaba, educativo formal y que debe de tener actividades planeadas con antelación pedagógicamente sólidas en ambientes virtuales de aprendizaje, profesionalmente diseñados y con una adecuada formación docente para utilizar todas las tecnologías que disponemos para la enseñanza y la evaluación a distancia. Es muy importante considerar que actualmente la educación en medicina se está llevando a cabo por competencias, en donde los médicos competentes son aquellos que poseen el potencial para poder cumplir de manera adecuada la respuesta que le tenemos que dar a la sociedad. Muestran su capacidad de actuar en diferentes ambientes y esto implica que tienen que tener la articulación del conocimiento, los procesos cognitivos y habilidades intelectuales, destrezas, valores, cultura y relaciones sociales que permitan dar respuesta a los requerimientos de la práctica profesional. Y esto también ha venido cambiando en donde ahora lo importante para el futuro es tener la capacidad de trabajar de manera colaborativa en equipo, la reflexión en las diferentes acciones que se llevan a cabo, el conocimiento científico, el manejo multidisciplinario e interdisciplinario en la atención de los enfermos, la flexibilidad, la adaptabilidad, el compromiso social y que esto se ha venido trabajando en las diferentes escuelas y facultades del país. Aquí el aprendizaje que se lleva a cabo a través del modo híbrido flexible, pues se deben de contar con los recursos necesarios, con el material, con las infografías, las presentaciones, los videos y que esta interacción que se lleva de manera virtual puede ser de manera asíncrona o sincrónica y alternando con sesiones presenciales. Además, también se tiene que llevar a cabo una evaluación y las actividades de aprendizaje que el profesor lo tiene que ir dirigiendo hacia los alumnos y contar con las diversas herramientas tecnológicas, el Zoom o las diferentes plataformas de las que se dispongan en las diferentes escuelas. Yo quisiera hablar acerca de cuáles las habilidades blandas, el papel que tienen en la educación en el futuro y que realmente pues esto juega un papel muy importante en el aprendizaje de nuestros alumnos. Y estas son capacidades comunicativas. La comunicación juega un papel muy importante tanto para la relación médico-paciente, la relación con los familiares y con todo el equipo que se trabaja en la atención del paciente como pueden ser las enfermeras, la trabajadora social, la asistente médica, la nutrióloga y esto para que se les permita trabajar de manera adecuada en equipo de manera colaborativa en la atención de los enfermos. La empatía, la proactividad, la autocrítica y la flexibilidad, la resiliencia que se pueda tener ante las situaciones en las cuales se vayan a desenvolver los médicos, el liderazgo, la iniciativa, el aprendizaje que debe de ser autónomo y autorregulado para que de esta manera se pueda llevar a cabo de manera adecuada la atención de los pacientes. Entonces, este concepto de habilidades blandas es un concepto que se referencia a aptitudes o actitudes que cada individuo debe poseer y cómo eso se influye en su relación personal. Aquí, en esta publicación del 2019, se contemplan estas habilidades blandas y la importancia que se tiene. Y como les mencionaba, la comunicación juega un papel muy importante. La gran capacidad que se debe de tener para poder trabajar en equipo, la resiliencia, la capacidad de escuchar, la empatía, el autodomínio y capacidad de articulación, la resolución de problemas de cada uno de los diferentes individuos, de los pacientes, adaptación a los cambios. Creo que esto es muy importante, si esto lo hemos vivido en la pandemia. La orientación al servicio, la creatividad, la innovación que puedan tener nuestros alumnos. Y actualmente se disponen de diferentes tecnologías educativas que son utilizadas en la innovación en la educación médica y que prácticamente es el futuro durante la formación de los médicos. Sabemos que hay en la actualidad cursos masivos y abiertos y en línea, los denominados dispositivos móviles y los del APP, ¿verdad? Y vemos que todo el mundo en general dispone en la actualidad de un teléfono celular, de una tablet, de una computadora. Y se puede llevar a cabo la realidad virtual, así como también de pacientes y hospitales virtuales. Por ejemplo, la gamificación, ¿verdad? Que a través de juegos se puede llevar a cabo el aprendizaje, la formación de nuestros estudiantes. Tenemos un ejemplo que es el CAHUT, ¿verdad? En donde ahí se presenta un caso clínico y a través de este juego se va desarrollando esto. Y así también lo podemos tener nosotros para la evaluación de nuestros alumnos. La telemedicina, la telesalud. Disponemos también en la actualidad de varios elementos que nos pueden ayudar, como es el Body Interact, el uso de pacientes virtuales en educación, que está jugando un papel muy importante y en donde a través de presentación de casos clínicos se va a poder llevar a cabo el diálogo para poder obtener la información a través de los puntos más importantes del interrogatorio, así como llevar a cabo también una exploración física y tener una orientación diagnóstica y en base a eso poder solicitar los diferentes estudios de laboratorio, de gabinete, la toma de decisiones para poder dar el tratamiento adecuado. Aquí es muy importante que además de toda esta parte se va a poder llevar a cabo una realimentación adecuada del alumno porque al final el alumno va a poder ver cuál fue su desempeño en el interrogatorio para poder llegar a establecer la posibilidad diagnóstica, cómo se desempeñó en la exploración física, en lo que él pidió ver, revisar el corazón o el pulmón, los estudios solicitados y el tratamiento que se le dio. Entonces esto es muy importante porque va haciendo una realimentación que juega un papel muy importante en el aprendizaje del alumno. Y vemos cómo con el Body Interact se pueden ver en diferentes escenarios. Aquí el que les presento es de un paciente hospitalizado y en donde se puede cambiar la situación del paciente. Por ejemplo, aquí para poder explorar los campos pulmonares, el tórax, se ve el paciente sentado, pero también puede estar en el decúbito dorsal para poder explorar el área cardiovascular. Y como les comentaba, este Body Interact permite el diálogo para ver cuál es la situación médica del paciente, cuál es el tratamiento que se le va a brindar, que se va a seleccionar el estudiante, la alimentación y otro tipo de actividades. Aquí se puede observar, por ejemplo, de las intervenciones, cuáles se pueden realizar dependiendo de cuál fue el problema del paciente del diagnóstico. Si requiere intubación o colocación de catéteres para poder aplicar soluciones intravenosas o medicamentos intravenosas, cuál va a ser el tratamiento, por ejemplo, que se le va a dar si va a poder administrarse la vía oral o hay que darle todo el tratamiento a través de la vía parenteral. La realidad virtual crea una experiencia inversiva en la cual el estudiante se introduce en un entorno visual que este puede representar un lugar real o imaginario y que puede desplazarse e interactuar con diferentes elementos, como lo podemos ver aquí en la transparencia. Para ello, se requiere el uso de dispositivos de dos tipos. Uno son aquellos que generan los estímulos visuales, sonoros y táctiles, que percibe el usuario. Otros actúan como sensores que registran las acciones del usuario, por ejemplo, los movimientos de la mano, y permiten al sistema responder a ellas. Tenemos también pacientes o hospitales virtuales, y aquí lo importante es que comprende un software que simula escenarios reales en los cuales los estudiantes desempeñan los roles de un médico, tales como elaborar parte de la anamnesis, realizar el examen físico, proponer un diagnóstico y un tratamiento. Estos son útiles en particular para practicar y evaluar las habilidades de razonamiento clínico. A continuación les voy a presentar un pequeño video que fue elaborado por los alumnos de octavo semestre, que tiene una duración muy breve, y el tema que iban a desarrollar, que desarrollaron los alumnos, es la gastroenteritis en un lactante de siete meses de edad, y se les dio un guión, una lista de cotejo para poderlo llevar a cabo. Hola doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes señora, soy la doctora Vanessa Gutiérrez. Mucho gusto Carla. ¿Ya tengo el gusto? Mucho gusto Carla, y ¿cómo se va? Ay, este es Santiago. Ay, yo no es Santiago. Adelante, todo buenas tardes. Bueno Carla, dime, ¿en qué es para ayudar? Bueno doctora, fíjense que Santiago andó muy inquieto desde hace unos días, no podía dormir, el otro día lo toqué y lo sentí muy caliente, entonces lo metí a ver con agua fría, pero medio calmo, y ahorita lo siento todavía un poco inquieto, y chillo. Bueno Carla, cuéntame cuántos meses tienes Santiago. Siete meses. Ok, ¿y le has medido la temperatura? No, nada más lo sentí muy caliente. Ok, ¿y desde cuándo comenzó? Hace dos días. Ok, ¿le ha durado todo el día? No, es más por las noches. Muy bien, y aparte de la papilla, ¿le das algo más de comer? No, es la lactancia y su papilla. Ok, ¿ha tenido cambio en el apetito? Pues casi no ha querido comer. Muy bien, ¿has notado otro cambio en Santiago? No, no, no es Carla muy inquieto, doctora. Muy bien. ¿Cara que se dieran los dientes en Santiago? No, todavía no. Ok. ¿Has notado algún cambio en la popo? Pues fíjense que ha estado más líquida. Ok, ¿has notado si tiene mojo o sangre? No. Ok. ¿Cuántas veces las ha hecho esta popo? O sea, ¿cuántas veces las ha hecho? Como siete veces a día. Y normalmente, ¿cuánto? Como cuatro. Hace poco. Sí. Ok. ¿Ha presentado vómitos? Creo que sí, ayer después de que le di tanta papilla. Ok. ¿Nada más esa ocasión? Sí, nada más esa. Muy bien. ¿Y cómo haría el vómito? Yo le he dado la papilla a ti, le di. Ok. ¿A qué edad empezó a consumir alimentos sólidos, Santiago? Como a los seis meses. Ok. ¿Cuenta con el esquema de vacunación completo? Sí, doctor. Aquí lo traigo. Ah, muchas gracias. Ahorita lo checamos. ¿Qué enfermedades ha tenido? Ninguna, doctora. Todo bien. Ok. ¿Tiene alguna alergia? No. ¿Se antiguó a la guardería? No, lo cuida su abuela. Ok. ¿Tiene algún hermano? Sí, uno de tres años. Ok. ¿Y él va a la escuela o a la guardería? Sí, va a el kinder. Ok. ¿Tiene algún familiar en Perú por el momento? Pues, su hermano como que empezó con lo mismo, pero ella anda bien. Ok, muy bien. ¿Y tienes mascotas? No. Ok. Ahora te voy a dar unas preguntas sobre el desarrollo de Santiago. ¿El Santiago albucea? Ya. Ok. ¿Y comienza a sentarse ya sin apoyo? Sí, ya. Ya, 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 ya sonríe. Ya. Ok, sí, ya, lo hice en el sueño, sí. Bueno, Carla, ahora vamos a pasar a la siguiente sala de exploración para que podamos revisar a Santiago y chequemos qué es lo que le está pasando. Por favor, sí, doctora. Gracias. 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 Tras el interrogatorio y la exploración física pudimos integrar distintos signos. Primero el síndrome febril porque presentaba anorexia, miembros y extremidades frías, aumento en la temperatura, irritabilidad y taquicardia. El síndrome diarreico lo integramos por el abdomen globoso, peristaltismo aumentado, timpanismo, disminución en la consistencia de las heces y aumento en el número de evacuaciones. Y pudimos integrar finalmente desidratación leve porque únicamente presentaba las mucosas secas. Bueno Carla, de acuerdo con el interrogatorio que te realicé y con la exploración que realizó mi compañero Víctor, pues encontramos que Santiago tiene una infección gastrointestinal, entonces te voy a dar la receta para que podamos atenderlo y todo vaya mejor con el síndrome. Le vas a dar periodistas 60 después de cada diarrea o vómito y van a ser 75 mililitros dosificados en un periodo de 30 minutos y esto se lo vas a dar con ayuda de una gente de 10 mililitros. Por favor no se lo des todos los 75 mililitros de golpe y también no vas a suspender la lactancia ni la alimentación, todo eso normal por favor. Y bueno, si vuelve a presentar fiebre, por favor lo colocas en un ambiente fresco y lo puedes meter a bañar con agua tibia. En caso de que la fiebre no se da con el baño, le puedes dar 20 gotas de tempras cada 6 horas, pero solamente si no se da la fiebre después del baño, por favor. Bueno, también en caso de que la fiebre no se ve tampoco con el tempras, que Santiago presente movimientos de ojos o miembros, que la fontanela aumenta de tamaño o que no orine, que hay una disminución del estado de alerta o que no tenga palpitaciones, lo puedes traer inmediatamente a urgencias para atenderlo, por favor. ¿Tienes alguna duda? No, doctora, entonces hoy viene una receta. Sí, entonces yo le metí una receta, una de las que la tengo y puedes encontrar las cosas aquí en la fármica. Ok. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, Carla. Bueno, entonces como ustedes vieron, pues creo que aquí se desarrollaron las diferentes actividades en esta consulta que se dio y todo esto después se ve con una lista de cotejo. Bien, posteriormente pasamos al debriefing, ¿verdad? Con esto, con el resto de los alumnos para poder ver cuáles son las áreas de oportunidad a mejorar y ver cómo vieron y cómo también se sintieron el paciente, el doctor. Y bueno, creo que todo esto es muy importante y se está trabajando para poder lograr un aprendizaje mucho mayor. En esta transparencia me permití traerla que en la exposición que hubo en Dubái el año pasado, pues también los simuladores han ido evolucionando. Y aquí tenemos uno de ellos en donde pues prácticamente parece un verdadero paciente habla, sonríe, le contesta al médico, todo incluido ahí dentro del sistema. Entonces, la tecnología de la educación en salud tiene muchísimas ventajas, la aceptabilidad y la frecuencia de uso en ambientes seguros, una educación personalizada y global. Pero yo creo que lo más importante es, dentro de muchas cosas, es que permite evaluar varios componentes de una competencia o de varias competencias, favorece el trabajo colaborativo, el conocimiento autónomo y autorregulado. Y creo que eso es muy importante para poderlo llevar a cabo. Hacia su lado derecho están las principales desventajas y a veces es el tiempo y costo de los materiales ni el equipo. En conclusión, la educación del futuro debe enriquecer el potencial de los estudiantes y tenerlos como protagonistas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el profesor debe orientarlos hacia una formación integral, que incluye el desarrollo de diferentes capacidades cognitivas y socio-emocionales, y el uso de las nuevas tecnologías como herramientas de aprendizaje y de investigación para favorecer la comunicación y la difusión para que el aprendizaje sea realmente desarrollador y que sea realmente enriquecido. La tecnología debe de verse como un medio, no como un fin de la educación. Eso es muy importante porque a veces pensamos que esta tecnología va a ser todo y no. Es un medio para poder llevar a cabo el aprendizaje. Se deben repensar nuestros planes y programas de estudio, ahora con los nuevos avances que ha habido, los métodos de enseñanza y evaluación del aprendizaje, así como trabajar de manera colaborativa con escuelas y facultades para desarrollar estrategias educativas que responden a las necesidades actuales de la sociedad. Y en esto se está trabajando en la FED. Muchas gracias por su atención y muchas gracias.